Muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta hermosa mañana que nos regala el creador. Nosotros como cada día agradeciendo primero a Dios por la oportunidad de un día más y luego a ustedes por acompañarnos. Así es que permanezcan en sintonía con nosotros durante una hora por este su canal Puerto TV. También recuerden que nos pueden seguir a través de las redes sociales del Facebook y de YouTube. Señores, nosotros hoy con muchas informaciones como cada día, si es que no se muevan de sus pantallas. Buenos días, Peralta. Buenos días, mi querida amiga Nancy Zorrilla, agradeciéndole a Papa Dios por un día más de vida. Y aquí estamos, aquí estamos, señores, a pesar de que nadie quiere visitar la provincia de Puerto Plata. ¿Cuántos memes? Yo me curé anoche. ¿Cuántos memes de Puerto Plata? Nadie tiene un primo en Puerto Plata ni un amigo que lo pueda visitar. Así es, pero es serio, Manuel Peralta. No, claro que sí. Un punto de meme. La gente todo lo coge a chercha, pero es serio lo que ocurrió el pasado domingo. Esperemos que Dios tenga misericordia de toda esta situación. Señores, vamos a iniciar el programa como cada día lo hacemos, leyendo la palabra de Dios. El Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 1. Y predicaba diciendo, Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero él los bautizará con Espíritu Santo. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán. Y luego, cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Bien, estuvimos escuchando la lectura de la palabra de Dios y como cada día les exhortamos a que la lean y la pongan en práctica para que le vaya bien en la vida. Sobre todo en estos tiempos, vamos a aferrarnos a Dios, vamos a llevarnos de sus mandamientos. Si ustedes, señores, si nosotros, todo, toda la humanidad, llevásemos los mandamientos que Dios creó para esto, pues, el mundo marcharía de otra forma, Manuel Peralta. Claro que sí. Sobre, mire, con un mandamiento, amar a tu prójimo como a sí mismo, con ese, con ese ya, porque el que ama no le va a ocasionar daño a nadie, ni va a hacer cosa mala, como dice el Iopo. Eso es así. Vámonos, señor director, a los titulares en el día de hoy. Alcaldía de la Romana inicia jornada de limpieza durante toque de queda. El general Romer López llama a la población a acatar medidas preventivas establecidas por el gobierno. Sorprenden a un hombre violando a su hija de 11 años en los guayacanes de San Pedro de Macorís. Un hombre denuncia la muerte de su pareja por una supuesta mala práctica médica. Diputados aprueban 17 días de estado de emergencia y el polémico proyecto de las AFP generó debates. Colocan retenes militares para evitar propagación del coronavirus en Puerto Plata. Y aumentan a 121 los muertos por ingerir y clereen. Que interesantes están los titulares, como siempre, como cada mañana, llevándole a ustedes cada una de las informaciones a la pantalla de su televisor y a las redes sociales. Claro que sí, así es que permanezcan en sintonía con nosotros durante una hora de 8 a 9 de la mañana. No se muevan de ahí. Ahora nos vamos a una pausa comercial, pero luego de la pausa estaremos iniciando con las informaciones. Gracias por continuar en sintonía con nosotros en este espacio La Romana al Día. Vamos a iniciar con la primera información y es que los ladrones no dan tregua, señores, en esta cuarentena. Ellos han continuado como si nada haciendo de la suya. Vamos a ver ahora estos ladrones saquearon una farmacia durante el toque de queda. Ladrones rompen y penetran en pleno toque de queda a una farmacia ubicada en la calle Gregorio Luperón de esta ciudad. En la noche del martes fue saqueada la farmacia Carol de la calle Luperón, próximo a la clínica del Dr. Rosario en esta ciudad. Los ladrones cargaron con el dinero y mercancía de valor de la farmacia. Durante la cuarentena, se han registrado el aumento de robos en comercios y residencias de la romana. Bueno, miren ahí, señores, esta farmacia fue saqueada, fue robada por desaprensivos que se dedican. Durante el toque de queda, pues, ellos están a la calle haciendo de la suya. ¿Y dónde están todos esos policías que salen en el operativo, Manuel Peralta? ¿Dónde se meten? Bueno, Nancy, los que no tienen COVID-19, la mayoría aprovechan que haya una construcción y se trancan porque no han hecho llegar algunos videos. Lo que pasa es que queremos primeramente confirmarlo. Pero después del toque de queda, que ellos pasan con el aparataje, entonces van y se guardan. Y entonces viene la comisión de los ladrones que en estos días pasamos hasta un video que supuestamente hay una asociación que no descansa. Ayer creo que usted y yo comentábamos sobre los diferentes atracos a manos armadas. Y como quiera, mire, ejemplo de esto mismo. Ahí está una farmacia reconocida de esta ciudad. En este caso es a nivel nacional porque tienen sucursales. A nivel nacional fue víctima. Esa fue la que pudo salir a la luz pública. Yo figuro. Y está ubicada en el centro de la ciudad, podríamos decir, Manuel Peralta. Y al lado de un importante centro de salud. Claro, claro que sí. Bueno, en este caso, Nancy, hablando en términos de salud, pues las enfermeras del hospital Francisco A. Gonzalvo, quien recientemente fue convertido en materno infantil, ella entiende que ya está bueno de reuniones, de promesa y cosas que le han hecho, pues ella está exigiendo más nombramiento para ese personal, ya que supuestamente solamente tienen dos enfermeras para atender a más del 80% de los pacientes. Vamos allá, señor director. Sí, mire, desde hace mucho tiempo, antes de iniciarse la pandemia, nosotros hemos estado solicitándole a las autoridades locales y nacionales el nombramiento de personal de enfermería de este hospital, ya que tenemos una marcada deficiencia de personal. Y ahora, con esta pandemia, que han tenido que mandar más del 50% del personal a su casa, porque son enfermeras, ya que pasan de los 60 años, ese por ciento, más las condiciones de vulnerabilidad que tienen, han tenido que irse a su casa, por lo que este hospital está funcionando con poco personal. Nosotros, en estos momentos, no queremos tener que hacer movilizaciones, huelga, etcétera. Pero las autoridades nos prometieron el nombramiento de 10 enfermeras para trabajar en estos días, nos prometieron el Ministerio de Salud Pública, 10 enfermeras para trabajar con los pacientes sospechosos y positivos del coronavirus. Sin embargo, esa promesa se ha quedado en el aire. Yo no sé a dónde están las autoridades de este hospital que no ven la precariedad que hay aquí en este centro, específicamente el Hospital Francisco A. Gonzalvo de la Romana. Nosotros estamos haciendo un llamado a las autoridades locales, al señor Gobernador, al Ministro de Salud Pública, que ponga atención a este centro. Estamos preocupados, muy preocupados. ¿Sabes por qué? Porque estamos en situaciones difíciles. A nosotros se nos dijo que nos iban a nombrar 10 enfermeras, por lo pronto 10 enfermeras, para trabajar con pacientes de COVID-19. Nos dieron 72 horas, pero ya han pasado muchas 72 horas y no han resuelto nada. Recientemente, ayer, en el día de ayer, tenemos una enfermera que dio positivo, una enfermera que estaba con el grupo con nosotros. Entonces, si esa enfermera está positiva, le aseguro que mucho de lo que estuvimos con ella, tal vez lo estamos. Entonces, ¿qué estamos pidiendo? Número uno, que se nos haga la prueba a las enfermeras del hospital, doctor Gonzalvo, a las que estamos en la actualidad. Número dos, estamos pidiendo que, por favor, nos nombran al personal que quedaron de nombrar, ya que nosotros, desde antes de ahora, se nos había dicho que nos iban a nombrar 30 enfermeras porque no teníamos enfermeras suficientes. Más sin embargo, entra esta pandemia y, aún así, han tenido que salir muchas enfermeras por condiciones de salud, otras porque han entrado en cuarentena y otras porque están positivas. Pero, no, sin embargo, nosotros estamos aquí con muy poco personal de enfermería. Necesitamos un personal de salud más amplio. Necesitamos que aumenten. Es lo que le estamos pidiendo. No estamos pidiendo una cosa del otro mundo. Es algo simple. Que nos ayuden en eso. Porque tenemos una venta contaminada, que no la repongan, que no la repongan. Que hay bastantes enfermeras desempleadas y que necesitan un empleo. Muchas gracias. Bueno, ahí está esta información, señores. Y la verdad que usted dirá lo que usted entienda. Esto es un espacio televisivo totalmente democrático. Pero yo entiendo que el sistema de salud, señores, dejen el aparataje hacia los medios de comunicación. Vámonos a la realidad. Tenemos carencia de equipos. Tenemos carencia de medicina. En todo, en todo, en todo. No estamos preparados. No vengan a inventar, a venir a decir que no, que ya el personal está con suficiente mascarilla. Mire el ejemplo. Incluso ni suficiente personal tiene. Y le quieren aparentar a nuestra ciudad o a nuestro país una cosa. Y la realidad es otra. Así es. Y que no solo es de coronavirus que la gente se está enfermando. De las demás enfermedades, pues... Otra cosa, al médico Nancy, no sé si le ha llegado la información. Al médico que no quieren tocar un paciente. Que quizás apenas tiene un simple resfriado común. Porque ya todo es COVID-19, coronavirus. Y eso no es así, señores. Aquí hay mucha gente sufriendo de diabetes. Aquí hay mucha gente de la presión. De todo. Que se le pueda complicar. Pues, amén. Pero no es que todo es coronavirus. Así es. Esperamos que estos reclamos sean escuchados de todo este personal. Vamos a pasar a la siguiente información y vamos a ver ahora en donde mercaderes piden a la alcaldía electa les sea limpiado el mercado municipal. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Y cómo es este mercado lleno de gusano? Aquí están limpiando poco. Pues, acumulando basura. Después de todo, no quieren limpiar ni nada. Siempre cobran. ¿Cuánto paga usted por aquí, por este puesto? ¿Cuánto paga? Aquí. 25 pesos, una camioneta. ¿Qué llamado le hace usted a las nuevas autoridades o al alcalde todavía en convento? Adiós. ¿Qué está oeste bien este mercado? ¿Qué traten de limpiar? Sería lo mejor. Esta es la razón de que varios mercaderes, al ser entrevistados por este equipo de noticias, le hicieron un llamado al nuevo incumbente del ayuntamiento de esta ciudad para que venga en auxilio de la desinfección y la limpieza de dicho mercado municipal. Como ustedes pueden observar, la basura que hay, uno vive de este mercado, uno ya está cansado del mismo sistema. Y estamos esperando que el síndico nuevo entre a ver qué funciona ahí, porque como tú puedes ver, hay gente que no quiere venir aquí por la suciedad, la incomodidad, no hay parqueo, que les roban, ¿comprende? De nuestra parte es todo en cuanto a esta información. Directamente desde la ciudad de La Romana, ahora retorno con ustedes al SEC de Noticias. Ahí está, este es un mal que no esté ahora, esta situación del mercado municipal. Es un problema, Manuel Peralta, porque el mercado, recuerden que fue trasladado para ese lugar donde se encuentra en la actualidad y pensábamos que hace muchos años ya que se iba a resolver esta situación. Y mire usted, pero también tiene que ver mucho con los mercaderes. Si cada uno pone su granito de arena, pues claro que van a mantener el mercado, por lo menos el área donde ellos están limpias. Porque si tuvieran un ejemplo, la basura depositada en un lugar, dicen, bueno, el ayuntamiento no limpia, pero es que ahí hay basura por todos lados. Ahí hay excremento humano, señores, ahí hay de todo en el mercado municipal. Y es un problema, como bien les he dicho, no es reciente. Eso tiene mucho tiempo. El mercado debería de ser intervenido, Manuel Peralta. Sí, pero rápido, rápido. Y yo estoy seguro que con el ritmo que las nuevas autoridades se juramentaron, van a intervenir el mercado. Claro está, es lo que usted dice, hay un mal que es de origen de ellos mismos, una falta de higiene de los mismos mercaderes. Pero también, yo entiendo que la voluntad hace milagro. Estoy seguro que van a intervenir. Pero rápido, que no le den alargue a esto, porque mire, es un hedor nauseabundo. Yo no sé ni cómo por ahí. Por la salud del pueblo, señores. Yo no sé cómo la gente por ahí vive. Por la salud de la ciudadanía, porque usted dice, yo no compro en el mercado, pero si compra en los colmados, ¿de dónde viene la provisión del mercado? Eso es muy rico. Mientras tanto, Nancy, que seguimos en el ámbito municipal. Y es que en esta ocasión, el alcalde electo, Juan Antonio Adame Bautista, mejor conocido como Tony, y su equipo, pues inician jornada de limpieza durante el toque de queda. Hasta de noche, señores. Vamos allá, señor director. Ramón, cuéntenos acerca de lo que está sucediendo en medio del toque de queda, acá en la avenida de Santa Rosa. Enunciando una gran pasión cristiana del pueblo, de Villa La Romana, que es el equipo de la alcantía, encabezado por Tony Adame, tónico por el pueblo, nuestro presidente Martín Ávila, y un equipo especial que tiene hoy, limpiando y limpiando en todas las calles de La Romana. Hoy estamos con la Santa Rosa, en el número uno, Pedro Ayuene, a hacer lo que se llama la desinfección. El camión de los bomberos tiene cloro, tiene fat, tiene un sinnúmero de productos dentro que se le echa para lavar toda la calle en el día de hoy. Tony, cuéntanos acerca de esta limpieza a esta hora de la noche, sobre todo en la avenida Santa Rosa de Lima, en medio del toque de queda. No, nosotros habíamos hablado con el general de la policía, que la brigada nocturna comenzaría hoy, comenzamos a las 4 de la tarde, ya se le hizo una limpieza profunda a esta Santa Rosa que se está lavando, a la Pedro Ayueres, a la Gregorio Luperón y a la Héctor Renegín. Cuatro calles que están, que no tienen nada, un papelito, una basurita, una, nada, limpiecita, y la estamos lavando también. Ok, muchas gracias Tony. Vamos a limpiar aquí, quiero que te quede, porque el cuerpo bombero está limpiando y quiero que vea cómo le está limpiando. Dale hermano. Ok, vamos a ir. Bueno, ahí está esta información, gracias a nuestro amigo Giovanni Reyes. Pues, a alta hora, Nancy de la noche, estaba en esta persona, fajao en la calle. Qué bueno, estábamos nosotros comentando detrás de cámara, cómo se dice, que nosotros aquí hacemos otro programa, conversando. Muy interesante. Y en verdad, estábamos diciendo que el alcalde electo, pues, tiene, tiene buenas intenciones, tiene buenas intenciones. Y no vaya usted a decir que, que comita nueva, que va re bueno, ojalá que con ese mismo ritmo, pues, pueda seguir la romana. Porque si es así, estábamos montados en buen camino. No, sí, sí finaliza el periodo, finalizan los alcaldes, como con esa intensidad, con ese deseo, esa fuerza, que hasta el momento han demostrado. Si cada uno finaliza su gestión así, pues, la historia será otra, Manuel Peralta. Porque es lo que se necesita, que se trabaje y hasta el momento se está trabajando. Vamos a continuar con más y vamos a ver ahora. El general Romero López llama a la población a captar medidas preventivas establecidas por el gobierno. Muy buenos días. En nombre de la Policía Nacional, quiero referirme a todas las personas que viven en la regional este. El general de la Policía Nacional abarca tanto la provincia de La Romana, la Altagracia, el CEI. Y es con relación al tema de las disposiciones contempladas en el primer decreto emitido por el señor presidente, el institucional de la República Dominicana, el licenciado Manuel López Sánchez, donde de forma explícita y clara hace referencia a las prohibiciones que están contempladas en esa disposición. Todo el mundo sabe que está prohibido, está prohibido abrir negocios de los que no están autorizados por las medidas que se han implementado. Hay negocios como Villares, Centro de Bebidas. Los negocios que están autorizados para abrir su puerta son aquellos negocios que son de extrema necesidad para la población. Son, llámese supermercado, bomba de expendio de combustible, los colmados. Y está contemplada también en esa disposición las personas que luego del inicio de toque de queda pueden transitar. Son los médicos, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, los agentes de seguridad. Y aquellas personas que por su condición tienen que salir de su casa a un médico o a llevar familiar de manera urgente. Está prohibido también la concentración de personas de forma indiscriminada, que no observan el distanciamiento. Yo hago referencia por algunas agrupaciones que han querido llamar a protesta. Yo quiero que sepan que está prohibido la concentración de personas, está prohibido aglomerarse personas con el fin, ya sea para protestar o el fin para un evento cotidiano. Está prohibido. Vamos a ser enérgicos en cuanto a ese tipo de situación. Y no vamos a permitir que ni algunas instituciones que han estado propiciando movimientos y actividades antes del toque de queda o después del toque de queda, sin la debida autorización, hagan ese tipo de actividad. Yo le voy a pedir que se atengan a hacer cualquier tipo de actividad que no esté contemplada dentro de las medidas, las disposiciones emanadas con nuestro señor presidente. Ahí ustedes han podido ver las declaraciones del general Francisco Romero López. De verdad es que es un asunto de que cada ciudadano ya debe de haber aprendido a captar estas medidas, porque sobre todo es por el bien de sí mismo. Así es que enhorabuena este llamado. Caramba, Nancy, qué lamentable, usted y yo comentábamos en tiempos anteriores, de ver como cuando ya la policía realiza el toque de queda, de ver un sinnúmero de personas que se ponen a chequear y a verificar. Cuando ellos se van, entonces ellos vuelven y hacen su vida normal. Señores, no es a la policía que usted le está haciendo el daño, es a su familia y es a usted mismo. Es decir, que es lo que dice mi amiga Nancy, es cuestión de conciencia. Balaguer nos acostumbró a una forma y ahora estamos en otra, pero es cuestión de conciencia. Vámonos, señor director, donde sorprenden. Se le podrá decir, hombre, a este ser humano, para no decirle otra cosa. Sorprenden a un hombre violando a su hija de 11 años en los Guayacanes de San Pedro de Macorís. ¿Cuánto tiempo tú tienes viviendo con tu hija? ¿Cuánto tiempo tú tienes viviendo con tu hija? Entre veces. Entre veces con tu hija. Ay, Dios mío. Con tu hija, ¿cómo le está pasando? Con tu hija, entre veces. No, 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 no. Mírala. Con tu hija, ¿qué es así? Con tu hija, ¿verdad? La policía, llámelo, míralo ahí. Con tu hija, coño. esta es la que me hizo eso la gente cuando no te puede matar a ti te van a matar a ti te van a matar a ti te van a matar a tu propia hija abusador a tu propia hija abusador a tu propia hija esa soga vale más que él deme mi soga bueno mi gente no tengo comentarios respecto a esta situación porque soy de los que digo que papá Dios libre a cada uno de ustedes y que libre a un pariente de cada uno de nosotros porque mire no sabría de que yo mismo ni sé de que sería capaz con un manacte de esta naturaleza es que las violaciones duele Manuel Peralta amables televidentes pero cuando viene de un familiar directo así de su propio padre es algo terrible señores el trauma que está viviendo esa niña en estos momentos es difícil y lamentamos que la pena máxima para un violador sea de 20 años no a mí lo que me hace que este verlo ay Dios mío y mire como que era pensado en Dios antes de cometer este hecho esto es una cosa como fuera de no sé ni qué decirle así es señores vámonos a una pausa comercial y luego de la pausa continuamos con más información ahora pasarla en familia es disfrutar de la mejor comida restaurante Marlin Azul con ambiente al aire libre buenas atenciones restaurante Marlin Azul para información y reservaciones 809-252-8534 ubicado en la calle principal número 14 Playa Caleta llama ahora restaurante Marlin Azul Jesús me dijo que me riera sala de tarea tía Carolina reforzamiento pedagógico alfabetización cálculo matemático lectoescritura caligrafía ortografía y actividades para la concentración inscripciones abiertas ya ubícanos en la calle primera número 34 de Sanche Laos en la Romana para más información llame a los teléfonos 809-232-3072 y el 809-550-3823 sala de tarea Tía Carolina gracias por continuar en sintonía con nosotros y vamos como cada día a felicitar a nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy chau que bien felicidades para todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy vamos a felicitar de una manera muy muy especial a nuestro querido Hugo Guerrero que está cumpliendo años que Dios le dé larga vida y mucha salud y también a nuestra amiga Yuverti Rigo Yuverti el otro tripelo de Yuverti y no tenemos la complicidad pero hay un antes y un después de los no tripelo así es que que Dios le dé también a mi primo Virino que está cumpliendo años así es que que Dios le dé larga vida y mucha salud a Virino a Hugo Guerrero a Yuverti y a todos nuestros seguidores que están de cumpleaños en el día de hoy, Hugo está cumpliendo un año menos un año más bueno usted sabe que nuestro amigo Hugo no es de ahora pero es un gran y tremendo ser humano un hombre que siempre está pendiente cada uno de sus colegas de sus amigos de sus hermanos siempre siempre batallando y exhortarles a cada uno de ellos que no acepten ningún tipo de mensaje negativo ni llamada deprimente más ahora si es posible desconecte la línea telefónica que estamos en cuarentena no reciba llamada negativa ni le pague deuda a nadie disfrute su cumpleaños que es una sola vez al año y recuerde no puede celebrarlo de forma abierta porque si no los poli lo llevan si pero en el patio particular Hugo se puede echar su traguito y hacer un sancochito una tranquilidad del patio particular no porque déjeme decirle algo a gente que está dando su trago si hay gente que aprovecha su y se queman su yo dicen espérate se dan su trago porque eso hay calladito imagínese pero hay que aprovechar la vida y disfrutarlo vámonos señor director donde un hombre denuncia la muerte de su pareja durante una supuesta mala práctica médica vamos allá buenas estoy haciendo este video con motivo de una denuncia de una mala práctica que hicieron a mi esposa en la clínica oriental de la sabana larga lo primero fue que llegué a mi esposa a una cita de su médico normal un médico que la atendió durante nueve meses nueve meses sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de normalía en su embarazo todo fue normal todo fue normal incluso los últimos análisis se hizo se nos llevamos el doctor donde él dijo que ella tenía un poquito de anemia pero que eso no era nada porque la mujer embarazada siempre le daba un poquito de anemia bueno, todo fue normal nunca me llamaron nunca me dijeron que ella tenía preclancias nunca me dijeron que ella tenía problemas taquicardia nunca me dijeron que ella tenía problemas pulmonares todo fue normal durante los nueve meses el día ya que está apautada la cesárea no fue el 1 de 13 ella la llevo a hacerle la cesárea con su madre la ingresan sale de la cesárea normal el niño nace me la mandan a una habitación todo normal con dos tapetes bueno yo no soy médico no entiendo que las enfermeras tuvieron una pequeña discusión porque hubo una que le inyectó algo y la otra le decretó que tú le inyectaste y la otra le dijo no, no, no ponle eso y ella hizo una pequeña reacción me la llevan a intensivo después le ponen un oxígeno y empiezan a tratarle a un caso de COVID-19 como que ella tiene COVID-19 no tanto ya eso nos mandan a buscar unos medicamentos salud pública a salud pública a salud pública nos mandan a buscar unos medicamentos dándonos esperanza con esos medicamentos fue que salvaron a Crédito Millán con esos medicamentos fue que salvaron a Johnny Ventura como una burla foca su nombre Rubester María Luna Peguero y ahí dice no detectado mirenlo ahí no detectado una prueba de referencia de laboratorio de referencia miren laboratorio de referencia no tanto ya eso ellos me dicen después que ella fallece el 15 que ella no me la pueden entregar pero ¿por qué? usted no me la puede entregar mi esposa bueno venimos a la casa después que estamos en la casa ellos nos llaman que sí nos la van a entregar ahí nosotros decidimos esperar para hacer una necrosia y desde el 15 tenía yo a mi esposa en un cuarto frío pagando 3 mil pesos diarios y se les pudo hacer la necrosia porque ellos no tenían ningún tipo de interés en hacerla porque ellos no querían que se dieran la verdad tengo mis pruebas aquí de referencia ¿me entiendes? mirenlo ahí señores eso fue en la clínica oriental de la sabana larga para que ustedes tengan eso pendiente y nosotros vamos a llegar a otra última consecuencia porque eso no se va a quedar así esto no se va a quedar así no fue un animal que ellos mataron ahí está esta lamentable situación ojalá ojalá los organismos de salud y también el ministerio público pueda investigar esta situación claro que sí un caso bastante grave porque hay una persona fallecida bueno Nancy mientras tanto que colocan retenes militares para evitar propagación del virus o coronavirus en la provincia de Puerto Plata usted sabe que el pasado domingo pues el peregrino visitó esa provincia y eso fue un asunto multidinario Dios mío cuánta gente todavía no hay un político que pueda llenar lo que hizo el peregrino vamos allá no se ha ordenado la realización de actividades de conglomerados masivos el ministro de salud pública pasó de las palabras a los hechos adelantándose lo que podría derivarse en materia de contagio de esta actividad del domingo efectivos militares y policiales han establecido puestos de control para limitar la circulación como parte del cordón epidemiológico que regirá en esta provincia por espacio de una semana permitir e incentivar la participación en esta actividad fue un acto de gravísima irresponsabilidad por parte de las autoridades locales que sobrepasa claramente los límites de sus atribuciones la por la ruta del peregrino y nosotros acorde con esto el ministro de salud Rafael Sánchez Cárdenas se trasladó bien temprano este martes a Puerto Plata para asumir personalmente la situación la falta que allí se cometió no es verdad que no tuvo patrocinadores ni organizadores ni responsables también llegó a esa ciudad que el nuevo comandante policial Félix Ángel Rosario Mateo tras la destitución del coronel Pedro Antonio B. Fernández a quien el propio jefe de la institución le atribuyó falta de mando y control por lo ocurrido el domingo con el peregrino no esperar el momento en que ya había miles de personas desde que eso comenzó ahí hay un procedimiento que es sencillo que la policía aplica para el control de multitudes debió aplicarse ahí la provincia de Puerto Plata tiene 13 muertos por coronavirus 198 casos acumulados pero en virtud de esta procesión del domingo detrás del alegado iluminado los casos podrían multiplicarse bueno ahí está esta información las autoridades la catalogan de una manera irresponsable y es verdad no es cierto claro que sí vamos a ver ahora señores aumenta a 121 los fallecidos por ingerir cleren esto va a alcanzar el coronavirus los muertos los fallecidos por coronavirus este asunto del cleren vamos a acabar con los kawasaki mi prima mañana va a ser un vecino luego va a ser otro otro y ya la lista se va a igualar casi a la del COVID indetenibles siguen las muertes por intoxicación alcohólica en la capital solo este martes en el hospital Francisco Moscoso Pueyo se registraron 5 nuevos decesos 4 personas internas por ingerir un ron elaborado con un contenido de metanol una sustancia química mortal no ve la consecuencia que está dando el alcohol y ellos siguen pues imagínate que se puede hacer la autoridad tiene que ser más drástica con eso perseguir a la gente que está vendiendo el alcohol como aquellos que también lo están consumiendo tienen que tratar de someterlo a la justicia él fue y se quedó sentado en una silla de caoba y yo que cayó algo y me levanté cuando fui ya él se paró la víctima más reciente es Julio Santos González de 69 años quien residía en el sector Santa Bárbara del Distrito Nacional si cuando nos echaron para afuera que estaban los médicos ahí en cabecera me dijeron esta grave pídale a Dios ruegue por Dios que haga algo pero él está agarrado sale y ahora que le pido permiso al portero me dicen que mi hijo falleció también fallecieron en las últimas horas Ramona García de Guachupita Elías de la Cruz Carlos Francisco y Víctor Tejeda según las cifras oficiales los muertos por consumo de alcohol adulterado superan los 121 desde que la tragedia comenzó hace tres semanas por el sector Brisa del Este en la provincia de Santo Domingo bueno ustedes han podido ver es alarmante esta cifra de fallecido por ingerir clare vamos a ver ahora las internacionales al día España y Francia anunciaron el martes una serie de medidas para la salida del confinamiento impuesto por la pandemia de coronavirus en el caso de España el rígido confinamiento que rige desde el 14 de marzo se desmontará de forma gradual durante varias semanas durante este periodo se irán flexibilizando las salidas de las personas aperturas de hoteles comercios con citas individuales para los clientes y la realización de actividades de ocio en el país continuarán cerrados los grandes museos como el UF cines teatros y salas de conciertos además Abraham Paul latino regresó a clases a partir del 11 de mayo y se abogó por continuar en teletrabajo en los casos que sea posible lo peor de la pandemia de coronavirus en Rusia todavía está por venir así lo indicó el martes su presidente Vladimir Putin la cantidad diaria de nuevos casos detectados de enfermos se ha estabilizado relativamente pero eso no debería tranquilizarnos la situación sigue siendo difícil los especialistas y científicos con quienes estamos en contacto permanente para verificar nuestros planes y medidas dicen que aún nos alcanzó el pico Rusia ha registrado en las últimas semanas varios miles de nuevos contagios diarios hasta el martes contaba con más de 93.000 infectados y 867 muertos la mayoría en Moscú el presidente de Estados Unidos Donald Trump pareció confirmar el lunes que el líder de Corea del Norte Kim Jong Un está vivo no puedo decirles exactamente si tengo una muy buena idea pero no puedo hablarlo ahora solo le deseo que esté bien he tenido una muy buena relación con Kim Jong Un si no fuera presidente estarían en guerra ustedes habrían estado en guerra con Corea habrían estado en guerra con Corea del Norte si no fuera presidente puedo decirles eso él lo esperaba eso puedo decirles espero que esté bien si sé lo que está haciendo relativamente hablando veremos probablemente lo escucharán en un futuro no muy distante las noticias sobre el estado de salud del líder norcoreano se han multiplicado tras su ausencia de las celebraciones por el nacimiento de su abuelo fundador del régimen el 15 de abril que se considera el día más importante en el calendario político del país objetos no identificados en el cielo el pentágono ha publicado oficialmente tres videos filmados entre 2004 y 2015 por pilotos de la marina estadounidense que muestran ovnis las imágenes llevaban tiempo circulando en internet sobre todo después de que las publicara el diario The New York Times el departamento de defensa estadounidense decidió difundirlas el lunes para disipar cualquier falsa idea del público sobre la veracidad o no de las imágenes que fueron emitidas o sobre el hecho de saber si había más o no según el pentágono el fenómeno aéreo observado en los videos sigue calificando como no identificado Javi Raid un ex senador de Nevada donde se encuentran las instalaciones ultra secretas del área 51 de la fuerza aérea celebró la difusión sin embargo lamentó que los videos apenas toquen la superficie de las investigaciones y la documentación disponibles en diciembre de 2017 el departamento de defensa reconoció haber financiado hasta 2012 un programa secreto de varios millones de dólares para investigar los avistamientos de ovnis bien estuvimos viendo las internacionales al día y de esta forma hemos llegado a la parte final por el día de hoy saludo para Juan Antonio Sedeño que está en sintonía con nosotros señores nosotros mañana si Dios lo permite estaremos de nuevo en una entrega similar a esta pero continúen en la programación desde su canal Puerto TV disfrutando de los deportes al día con Raymond Severino Manuel Peralta y Nancy Zorrilla le dicen hasta mañana bye bye y y y Gracias por ver el video.